¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? ¿De qué te traje? ¿De qué o qué? Pues no me digas que se te olvidó, Eric. ¿Se me olvidó qué, mi amor? Explícame, no entiendo. ¿A poco sí se te olvidó? Pues yo que sepa no, porque ya pagué la luz, pagué el agua, pagué la renta, ¡hasta el gas pagué! ¡Eric! ¡Hoy es 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad! ¡Es cierto, mi amor! ¡Eric! ¡Es nuestro primer día del amor y la amistad como casados, Eric! ¿Cómo se te fue a olvidar, hombre? ¡De hecho, sí te traje algo! ¡Espérame aquí, mi amor! ¡Sí te traje algo! ¡Ay, se le olvidó, hombre! ¡No puede ser! ¿A qué le doy? ¡Se me olvidó nuestro primer 14 de diciembre! ¡Digo, de febrero! ¿Qué le doy? ¡Ay, esta matita! ¡Esta matita! ¡Yo creo que sí, hombre! ¡Mi amor! ¡Happy Valentine's Day! ¡Mira! ¡No se me olvidó, mi amor! Te traje esta matita, este, y es viva, está viva ¡Desgraciado, se te olvidó! ¡Esa matita es de la Navidad pasada! ¿Por qué se te olvidó, hombre? ¡No seas así! ¡Agarra la matita, mi amor!